¿Qué tal gente? Muy buenas a todos. Bienvenidos a la quinta lección de Dungeon Crawl Stone Soap. Vamos a empezar con el tutorial de dioses y habilidades divinas, que es la última que tenemos como tutorial básico de este juegazo. Así que vamos a arrancar sin perder más tiempo. Dice, en esta lección tú vas a aprender sobre los dioses y cómo usar sus poderes. Simplemente eso, barra espaciadora, agarramos el primer ítem, que es un mazo, ahí está, y avanzamos. ¡Apa! ¡Qué miércoles es eso! Bien. Ahí arriba tú observas un altar a Trog el iracundo. Trog es solamente uno de los muchos dioses. En un juego real tú puedes chequear con Control 0 o la O, creo que es eso, Clickeando o clickeando el botón sobre la mazmorra. Bien. Imagino que será esto. Y en el panel de Control ver una lista de los altares que tienen un montón de cosas interesantes. Bien, si seleccionamos acá, podemos describir un altar a Trog el iracundo, hecho por las manos de gigantes y cubierto de sangre. Apretada mayor para aprender más. Bien. Vemos acá. Perdón. Ahí. Bien, no me dice nada, qué raro. Tú puedes orar en el altar con el signo mayor o haciendo clic en tu personaje para tener una idea de qué es lo que te ofrece el dios este. Y para unirte a su fe. Si tú presionas el signo de exclamación o clic derecho en el botón de religión, tú puedes ver más cosas detalladas. Confirma tu selección apretando IES. Bien. Vamos acá. Segundo clic. No dice nada. Vamos acá. Altar de Trog. Dice que es neutral para con nosotros. Lo que dice acá es que este dios nos da bonificaciones. Por ejemplo, puedes convertirte en berserker a voluntad. Tú puedes llamar a Trog para que te regenere la resistencia mágica. Puedes llamarlo por refuerzos. Y te puede dar armas que depende tu piedad respecto al dios. Está bastante copado. La verdad es que a mí me importa muy poco este dios. Pero bueno, es el tutorial. ¿Deseas unirte a esta religión? Ponemos IES. Ahora somos del dios Trog. Así que ahora ya somos de este dios. Podemos convertirnos en berserker a voluntad. Y eso lo tenemos en spellbook o habilidades. Así que esto lo podemos ver acá. Berserker. Ahí tenemos. Así que está bueno y podemos renunciar a la religión también. No sé si esto genera algún problema con... Ah, sí. Enoja al dios. Así que eso se pudre un poquito. Bien. A ver. Fuente de sangre. Ahí está. Esto es fuente de sangre vacía. Ahí estamos. Bien. Vamos a seguir avanzando. Gente, así es como se adora un dios. Encontramos un altar. Nos acercamos. Control O. Creo que hace algo. Son todos los dioses que hay. Al menos acá. Ahí está. Troxon. Okawaru. Gepliacclana. Dictmenos. Livilon. Bueno, hay una rebanda de dioses. Y cada uno da bonificaciones distintas. Está muy, muy copado este tema. Porque obviamente podemos tener el resentimiento de ellos. O tener su fe. Digamos, su piedad. Y poder tener la posibilidad de tener sus poderes o sus habilidades. Y que la habilidad de ellos afecte a nuestro personaje. Y así poder hacernos más fácil nuestro camino en la mazmorra o en el mundo de Dungeon Crawl. Salimos de este menú. Avanzamos. Bien. Sigo con alergia, gente. Así que es posible que estornude. Como ahora. Dios, no puede ser que cuando comienzo a grabar esto me agarra alergia. No tuve estornudos en todo el día. Pero ahora, cuando me pongo a grabar esto, sí. Es más. Voy a estornudar otra vez. Seguramente. Bien. A ver. Estornude claramente. Puedes estornudar de nuevo seguro. No, mentira. Dice. Puedes ver a tu religión apretando el botón. Ese que ahora no me acuerdo cómo se llama. O vía el botón de religión en el panel de control. Bien. El panel de religión. Acá no lo encuentro. No sé bien dónde está. A ver. Hechizos. Habilidades monstruos. Habilidades en sí. System commands. Navigation. Bien. No sé dónde estará ese botón de religión. Imagino que será esto. Esto es una habilidad de nuestro dios. Bien. Shift-click en el personaje. Y presionar a OK. Sería así. Y ahora, con esto, vemos lo del dios que es Shift y el signo de exclamación. Bien. A Troc le gusta cuando destruyes libros de hechizos con el comando A. Ah, no. Sí. Sea el cual. Y puedes matar viviendo. Destruir a los muertos. Matar demonios. Y puedes matar santos. Bien. Nada. Es un dios medio neutro. Es el dios de la batalla, digamos. Así que todo lo que sea destruir le va a agradar. Bien. Sigamos avanzando. Estoy... La verdad que hoy grabé dos videos de Dungeon Crawl. Hoy estoy, pero al recontra alérgico. Yo ahora termino de grabar esto y me voy a tomar una loradadina porque no doy más. Es más, me quiero sonar. Así que... Esperemos que este tutorial no tarde mucho. Así que sigamos avanzando. Esperemos que se me esté entendiendo al menos. Entonces, ¿eh? Bien. Lo único que muestra acá es... Algunos dioses realmente les gusta que tú mates monstruos en su nombre. Vamos a que comience la carnicería. Bien. Ahí está. Matamos monstruos. Y eso aumenta, obviamente, la reputación con el dios. A Trog le gusta que tú quemes libros. Así que aprieta la A en el panel de control. Una vez que lo puedas hacer. Bla, bla, bla. Bien. Matamos al monstruo. Que nos... Ah, pa, la, la. Apretamos la A. Esperen. Esto es en inventario. Vamos a las habilidades del dios. Quemar libros. Esto hay que dropearlo. Shift L. Ahí está. Y esto lo podemos quemar. Esto vamos a las habilidades. Quemar libros. Y quemamos ese libro. ¿Ven? Ahí está. Ahí se apagó el fuego. Y ahora sí podemos avanzar. Pero vamos a descansar, obviamente. Ahí está. Bien. Seguimos avanzando. Particularmente, tú puedes esperar la ira de Trog. Apretándolo A en el control. En el panel de control. Bien. Hay un Gnol. Por ende, yo puedo entrar en modo Berserker. Ahí estamos. Y lo matamos de un golpe. Así de asqueroso es esto. Nivel 2. Estamos en modo Berserker. Ahí está. Ahí terminó. La ira de un Berserker te cansa mucho. Y cuando estás fatigado, tú no puedes entrar en Berserker de nuevo hasta que tú descanses y te ves reducir tu libertad de movimiento. Lo mejor es descansar con el botón 5. Ahí lo estamos haciendo. Estamos en Berserker aún, según lo que veo acá. O aún tenemos ese estado anterior. Por ende, hay que esperar que se vaya esa locura que tenemos en la cabeza. Apretamos el 5. Y ahí se va el estado de Berserker para poder utilizarlo nuevamente. Vamos a avanzar entonces en la mazmorra. Dice. El Berserker causa un montón de hambre. Tú no puedes entrar en Berserker mientras tenés hambre. Así que siempre debes tener contigo alimentos para, obviamente, entrar en ese modo. Obviamente, lo más fácil es conseguir los cuerpos de las ratas. Esto era con la C, si mal no me acuerdo. O X. No me acuerdo como cuernos era. O Shift C. Ahí está. Y con Shift C carneamos esto. Y podemos entrar en modo Berserker cuando queramos. Así que nada. La carne de rata es media fea, pero nos va a permitir alimentarnos en la mazmorra. Y poder entrar en modo Berserker a voluntad. Bien, el Berserker es muy útil contra varios enemigos. Bueno, mientras no te quedes sin... Bah, no importa. Bien. Entramos en modo de Berserker ahora. Vamos a traer a los enemigos cerca. Ahí está. Y ahora sí, gente. Ahora sí se pudre todo. Vamos a las habilidades de religión. Berserker. Ahí está. Ahí está. Y comenzamos a matar a todo el mundo. Nivel 1. Nivel 3. Vamos a subir la fuerza. Ahí está. Y matamos a todos. Bueno, nada, gente. Esa es la habilidad de Berserker. Muy copada. Pero claro, nos ha costado mucho. Ahí está. Y ese fue el modo Berserker. Y nos curamos a fondo. Bien. Comiendo una de las dos. La carne sabe horrible. Bueno. Vieron que mientras descansa le agarra hambre y come algo de sus raciones. Eso es automático. Así que eso es un punto muy realista que trae este juego. Que la verdad a mí, cada día que lo sigo probando y lo sigo viendo, me gusta cada vez más. A ver, quisiera hacer una comparativa con Tales of Magia Jal. Tales of Magia Jal es un roguelike similar a este, pero no llega al límite de hardcore que tiene esto. Tales of Magia Jal es un juego hardcore. Es un juego complicado, muy profundo. Más amistoso. Pero este juego tiene demasiadas cosas en sí para no llamarlo un juego como el Dwarf Fortress de los roguelike. ¿A qué me refiero? Lo vamos a ir viendo a medida que vayamos a ir jugando partidas aleatorias. Yo voy a ir trayendo un personaje mío que lo voy a diseñar. Le voy a hacer un pequeño dibujo y lo voy a traer al canal. Van a ver que las diferencias con Tales of Magia Jal son bastante amplias, pero no son tan obvias a la vista. Por ejemplo, el tema del alimento, el tema de la personalidad de nuestro personaje, el tema de la influencia del dios en nosotros, etc. Y obviamente el poder carnear cualquier cosa y comer. Bueno, todo eso que la verdad le da mucha personalidad al juego. Bien, felicitaciones, has terminado el tutorial, bla, bla, bla. Bueno, listo, terminamos el tutorial. Gente, como ya hemos terminado el tutorial, ahora me queda decir qué hacemos con esta serie. Esta serie no va a terminar acá, obviamente. Yo voy a tener una serie de esto. Espero, me voy a tener que ver otra vez mis videos para ver todos los tutoriales, ya que hay cosas que me olvidé. Así que, bueno, la idea es hacer un personaje más o menos mío, medio personalizado. Y comenzar a revisar los aspectos de este juego más a profundidad, jugando unas partidas. Seguramente me van a matar varias veces y voy a tener que hacer varios personajes. Todos los que están acá son personajes míos que me han matado. Así que, imagínense. Obviamente haciendo pruebas. Así que, seguramente, el hacer muchos personajes, el probar cada uno de los aspectos del juego, clases y razas, nos van a dar una idea de lo que nos trae este juego y lo que nos puede llegar a ofrecer. Por lo que a mí me compete, este tutorial ha llegado a su fin. Es lo más sencillo que tenemos y lo más básico para aprender a jugar esto. No es lo más profundo, que es qué hace cada clase, a qué le es débil, a qué es fuerte, contra qué peleo y contra qué no. Tips del juego como combinación de magias, etc. Yo eso no lo voy a enseñar porque hay cosas que yo no sé. Es un juego muy amplio. Me pasa como con Dwarf Fortress. Yo Dwarf Fortress lo sé jugar a un nivel medio básico. Ya subiendo de lo básico a nivel medio. Y esto es lo mismo. Es un juego que yo lo sé jugar a profundidad. Es un juego que yo lo sé jugar a nivel medio. Los loquitos que lo saben jugar a full se conocen. Las combinaciones de magia, la personalidad, que Dios me convence, soy un vampiro, etc. Así que, lo que vamos a hacer es arrancar una serie. No a profundidad, obviamente. Saben que yo no soy un experto en esto. Solamente les puedo enseñar el tutorial básico de esto. Y luego ver, obviamente, cada uno de los aspectos a ir aprendiéndolos a medida que vamos avanzando en la serie. Gente, un abrazo para todos. Espero que les haya servido este tutorial de 5 capítulos de Dungeon Crawlstone Soap. Nos vemos en la serie que va a venir de esto ya con un personaje armado. Y con aventuras dentro de una mazmorra. Un abrazo para todos, gente. Gracias. Chao. Chao.